dedicada al pequeño Leo, Leonardo, Leonardo Samuel no sé de qué y todos mis sentidos callan todo enmudece de pronto en la mañana un ángel llegó y grita al oído que todo cambió y cuando te vea podré entender como anda aquí y me da Señor en mi ser todas las estrellas se quedan sin su luz y solo se espera a que llegues tú y te queden la vida se acaba y si se va entiendo que todo todo tiene que terminar pero su resplandor no se queda atrás no me dejará ir por el fin de los tiempos estamos en unidos y no puedo dejar y cuando te vea y cuando te vea podré entender como la quimera el fin de los tiempos y cuando te vea y cuando te vea y cuando te vea el fin de los tiempos y cuando te vea y cuando te vea